En un día de estos en que suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado, has decidido mirar A los ojitos azules que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí Resumiendo con prisas tiempo de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir Que tenemos el récord del mundo al querernos Por eso esperaba con la carita empapada Que llegarás con rosas, con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si muy tonto soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que aún no el mes a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dicen quieta o quizás sí Escapando una noche de un bosquezo de sol Me pediste que te diera un beso Con lo baratos que salen de amor Que te cuesta callarme con uno de esos Pasaron seis meses y me dijiste Dios Un placer coincidir en esta vida Allí me quedé en una mano el corazón Y en la otra excusas que ni tú entendías Por eso esperaba con la carita empapada Que llegabas con rosas, con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si muy tonto soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que aún el mes a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dicen quieta o quizás sí Y es que empiezo a pensar Que el amor verdadero es tan solo el primero Y es que empiezo a sospechar Que los demás son solo para olvidar Por eso esperaba con la carita empapada Que llegabas con rosas, con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si muy tonto soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que aún el mes a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre De la esperanza dicen quieta o quizás sí Everybody, rock your body Everybody, rock your body, rock your body, rock Back the streets, back all right Oh my God, we're back again Brother, sisters, everybody, same Gonna bring the flame, I'll show you how Got a question for you, better answer now Am I invasional? Am I the only one? Am I the only one? Am I sexual? Am I everything you need, you better rock your body now? Everybody, rock your body, rock your body, rock your body Back the streets, back all right All right All right All right All right All right